claro que sí entonces tengo un gimnasio un negocio que abrí el gimnasio suyo y quiere usted y tengo ahí al sobrino mío a urbinito de entrenador a él se le da muy bien lo del deporte por su físico ya la tía la pulsa cuidar el parqueo hay que ahora tengo tengo siete seguidores siete que van en eso que son los recién llegado que va en motorina ya ahí se partió la motorina y tengo los los divididos tengo mira el gimnasio para los hombres el gimnasio para las mujeres y para los ambidiestros que más porque no ambidiestros sí para las personas que hacen ejercicio con las dos manos lo que son mitad mujer mitad hombre para las personas que la en qué área lo hace usted en el de los hombres ya cuando uno saca para hacerlo de un área no lo puede hacer en otra tiene que ser ahí si te embulla después con el tiempo si el gobernador le cierra gimnasio tiene que estar abierto si te lo gana y si pasa entonces ya para los dos ya lo envidiestro qué bien que ya va emplomando con su propio negocio ve ya encontró el camino ya no tiene usted que venir más aquí hoy estoy bailando ya con lo que se está buscando el gimnasio quédese allá no hay que exagerar chico no me cambias el tema estoy hablando contigo esto lo tira boche este hombre oye ok por favor